La congresista Kelly Portalatino presentó este viernes una denuncia constitucional contra todo el gabinete ministerial que lidera Alberto Otárola y que juramentó la presidenta Dina Boluarte. El pasado 21 de diciembre del 2022, la iniciativa del exministro de Perú Libre presentada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se da en el marco de las protestas que se registran en el interior del país y que ha conllevado la muerte de 48 ciudadanos. De acuerdo al documento que excedió la República, Kelly Portalatino presenta la denuncia constitucional por la presunta Comisión de los Delitos de Homicidio y Lesiones Graves contra los Ciudadanos de Puno que rechazan el gobierno de Dina Boluarte y piden el adelanto de elecciones. En la iniciativa establece que los integrantes de la presidencia del Consejo de Ministros infringieron el artículo 1 de la Constitución en referencia a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En esa línea señala que existe una infracción en el artículo 44 que garantiza la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia. En los fundamentos de la denuncia se destacan la línea de tiempo de las manifestaciones que se realizaron contra el gobierno de Dina Boluarte en el presente año. Sobre ello expone que desde el día 9 de enero se registró una protesta en Puno que desencadenó la muerte de 17 ciudadanos y un total de 38 heridos. De igual forma, precisa que en los siguientes días las manifestaciones contra el Poder Ejecutivo siguieron en Puno tal como lo resaltó la Defensoría del Pueblo lo que da cuenta que la represión policial dejó un total de 46 fallecidos. Como madre que tú eres y como madre que soy, por supuesto que debemos estar nosotros a favor de las demandas y más aún cuando le dicen, la catalogan como terroristas a nuestros hermanos que le están movilizando pacíficamente, que se tiñe de violencia por infiltrados termos o X factor. Sin embargo, no podemos permitir que una señora que represente a la nación diga, y vuelvo a recargar esto, y repudiamos la expresión que sean pretextos y más aún, Premier quería con tal desparpajo, la soberbia, ese autoritarismo que representa y lamentablemente que es San Cachino, no podemos minimizar a cuestas de la sangre del luto que tiene las familias a nivel nacional, no podemos nosotros tapar el sol con un dedo, que aquí no pasó nada. En la época de Merino hubo dos muertos, ¿y qué hicieron? Inmediatamente cambiaron, cambiaron al presidente. Ahora tenemos a cuestas más de 57 muertos. Ok, pero a ver, que Dino Volvarte salga, que es lo que entiendo que ustedes lo solicitan, además, significaría que el poder se concentre en el Congreso de la República porque asumiría funciones, porque así lo manda la Constitución, José Williams, el presidente de la mesa directiva, y tendría que convocar de manera inmediata a un proceso electoral, algo que obviamente recortaría el tiempo que se ha designado para los próximos comicios, que es para el 2024, y es algo que evidentemente pone en peligro la estabilidad, ¿de acuerdo? Pero que alguien asuma. ¿Usted cree que si Alberto Otárola, el hoy Premier, dejara su cargo, dejase de sus funciones, o si el Congreso de la República lo hubiese ayer, digamos, espectorado, no dándole el voto de confianza, ¿eso calmaría a Perú Libre, digamos, o le daría algún tipo de tranquilidad de que el gobierno está respondiendo por estas muertes o no? No, acá no calmaría solamente eso, acá la renuncia de Ina Boluarte, la renuncia de la mesa directiva porque ha dado la espalda al pueblo peruano, tanto el presidente del Congreso, señor William Zapata, como todo a la mesa directiva, ha dado la espalda, nunca representa la gran necesidad de que se está viendo un parlamento de la mesa directiva que está generando dictatorial, dictatorial. ¿Y tú qué opinas sobre la denuncia constitucional que presentó la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, en contra del gabinete ministerial de Alberto Otárola? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!